Hola, buenas tardes, creo que estamos unos muy pocos, ¿a qué se deberá? ¿Alguien puede decir por qué? No, muy bien claro, oigan pues, pero bueno, ni modo, así nos toca. Le comentaba al hermano Antonio hace rato, le digo, oye, me toca dar la bienvenida y no voy a tener concurrencia, pero así pasa a veces. Muy bien, pues muy bienvenidos todos, espero hayan tenido una excelente semana, pues la verdad me da mucho gusto estar aquí enfrente, lo importante de esto es de que cada vez que lo hago yo siento que me acerco más a algo que antes no, esta sensación nunca la había tenido yo antes, así es de que pues, sí me da gusto. Y nervios y todo lo demás que acompaña y conlleva todo eso, pero pues bueno, es parte de él, ¿no? Porque de otra forma, no, me hubieran escuchado la primera vez que lo hice. ¿Alguien te dio cuenta? Muy bien, pues este, quiero leerles un versículo. Se trata de Mateo 11 del 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Muy bien, vamos a hacer una breve oración por este servicio. Gracias. Gracias Dios porque nos permitiste reunirnos el día de hoy. Te pedimos que la palabra que recibamos nos ayude a entender cómo debemos de conducirnos correctamente. Te pedimos por los que nos encontramos aquí en tu presencia y por nuestros hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, y por los que por algún motivo no pudieron estar presentes, espero tengan oportunidad de seguirnos en línea. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero contarles una anécdota que leí por ahí, que yo no la había visto, pero me pareció muy interesante y quiero transmitírselo a ustedes. Cuentan que un anciano de 75 años viajaba en un tren leyendo un libro, a su lado iba un joven estudiante que llevaba también un libro leyéndolo, era un gran libro de ciencias que él estudiaba y cuando observa que este anciano llevaba un libro y se trataba de la Biblia, le cuestiona, dice, ¿a poco cree usted en este libro de cuentos y de fábulas? Él le responde, claro que sí, pero no es un libro de cuentos y de fábulas, es la palabra de Dios. Dice, no señor, está usted equivocado. Entonces le dice el joven, ¿debería usted estudiar mejor sobre ciencia e historia? Así aprendería que en el… cuando sucedió la… ándele pues, ya se me olvidó qué pasó en ese entonces, pero miren, cuenta que en la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, pues se habló sobre lo que se entendía de la religión, que era algo que pues para las personas en aquel entonces no era bien visto. Así es de que pues de algún modo le dice, ¿y eso qué lo dicen los libros de ciencia? Le pregunta este señor y le dice, no pues este, no tengo tiempo ahorita para decirle bien de qué se trata lo que debería usted saber señor, pero me gustaría que me diera una tarjeta para que yo le pudiera mandar información de cómo se debe usted informar para que pueda aprender acerca de lo que se dice en la ciencia ahora actualmente. Entonces el señor este le entrega una tarjeta en donde le dice… el joven la lee y al salir lee que dice, profesor doctor Luis Pasteur, director general de la… de la escuela, de la Universidad de Francia y ya se queda, el joven sale entonces triste y abrumado por esta situación, él creyó que estaba sorprendiendo a este señor con lo que le había dicho, de que debía instruirse más sobre la ciencia, pero pasó lo contrario, entonces de esto arroja una… un… pues qué podría llamarte… no es este… no es reflexión… bueno la reflexión la hace Luis Pasteur en donde dice él que mucha… que un poco de ciencia aleja… aleja a los este… a Dios, mucha te acerca a Dios, mucha ciencia te acerca a Dios que es lo contrario que el joven este pensaba. Bueno pues eso quería contarles, espero que tengan un excelente servicio de hoy y dejo el lugar a los muchachos. Así es, tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso, ¿cuántos lo creen? Pónganse de pie, vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy le adoramos y le bendecimos. Señor… La prayer… Puede abrir el nombre de nuestro Dios, pero también la этой preocupación, el Señor que ciencia… La palabra… La palabra… La palabra… La palabra… La palabra… Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Que entre toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Señor, eres fiel y tu misericordia eterna 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 Hoy Que entre toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Que eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Que eres Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos hoy Siempre fiel, eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Tenemos un Dios fiel? Digamos alabando y bendiciendo su nombre. Vamos a cantar la música del cielo. Vamos a cantar la música del cielo. ¿Cuántos lo creen? 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 Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas tu ador Cantamos para exaltar tu nombre ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Señor! El Señor es bueno con nosotros, amén Solamente tenemos que estar prestos y abiertos a todas las cosas que Él nos quiere dar Si tú abres tu corazón Si tú humildemente reconoces delante de Él Todo lo que tu alma necesita Yo te puedo asegurar que aún así en tu condición Aún así como tú estás Dios te ama Y de eso es de lo que habla esta canción Y aún en medio de la dificultad Él está con nosotros ¡Gracias! 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 Soy santo. Aún sin merecer, Dios me da. Si soy fuerte, si estoy de pie, Él me da. Si soy débil, si yo estoy cariño, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Mi voz me ha votado, me entregó a su hijo para morirme en mi lugar. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. No sé qué sería de mí Dios me ama tanto Que me entregó a su hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios me ama Y siempre está con su corazón Dios me ama Y su amor es tan grande, incondicional, Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Puedes declararlo. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional, Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y siempre estás con tus brazos abiertos a mí. Aun como soy, y siempre estás con tus brazos abiertos a mí. Amén. 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 Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escuchar y hablar. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharlo hablar. Toma tu lugar, vamos a continuar con el transcurso de este servicio. Ok. Ok, muy bien, tenemos algunos anuncios. Queremos recordarles que reinician las clases de los martes, 7 de la tarde, aquí mismo, los esperamos. Clases de inglés, perdón, clases de inglés, ustedes disculpen los nervios. Bueno, también va a haber estudios bíblicos, un poco más adelante les van a dar más información de estos estudios bíblicos para que estén al pendiente. Que quiero comentarles algo. ¿Aquí afuera contamos? Ya, perdón, aquí me están diciendo que también tenemos aquí en septiembre, miren lo que es pureza, este estudio se va a llevar a cabo aquí el 12 de septiembre a las 7 de la tarde, aquí mismo. Perdón, perdón, es para los varones, para que tengan conocimiento de eso. Muy bien, aquí afuera contamos con un buzón en donde ustedes pueden dejarnos, hay unos sobres con unas sugerencias, si gustan nosotros los atenderemos. También quiero decirles que hay unos sobres para las ofrendas, quien guste también dar su ofrenda, ahí lo puede hacer, puede hacerla en efectivo o vía transfer. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Gracias, Saldador Alegre, que con gusto da de lo mucho que recibe de ti, Padre mío. Bendícelo y proveele todas sus necesidades, todo sea por tu gloria y alabanza. Muy bien, vamos a dar el paso al pastor. Gloria a Dios. Yo también estoy nervioso, Felipe, hasta se me vuelan las hojas para todos lados. It is definitely nerve-wracking to be up here, especially if you've got to talk in a different language. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Que los valientes, que solo, que el reino de los cielos es de los valientes. That the kingdom of God belongs to the valiant. Y solo los valientes lo arrebata. Así es que, felicidades, Felipe, por esa valentía. So, congratulations, Felipe, for being, for that courage. Y esa disposición en tu corazón de siempre estar presto para servir a Dios. And above all, your willingness to always be willing to serve God. Niños. Children. ¿Quieren ir a su clase hoy? You want to go to your class? Si quieren ir. All right. Vale, pues la maestra los está esperando en la entrada. Okay, your teacher's waiting at the door. Corran, Matías. No, no running. Corran, corran, corran. Okay, today run. Okay, yo tengo dos anuncios más que dar. Okay, I have two more announcements to give. El primero es el siguiente domingo, 8 de septiembre. The first one is next Sunday, August 8th. Sorry, September 8th. Sorry. No rick. The English church. Estará teniendo su aniversario. We'll be celebrating their anniversary. Entonces van a tener con un convivio aquí afuera. So they'll have a celebration here. Nosotros tenemos nuestro servicio a la una normal. Now we have our service at 1 p.m. as usual. La observación que quiero hacer. The point that I want to make. Es que probablemente cuando nosotros estemos llegando a las 12, 20, porque sé que siempre llegan bien puntuales. What I wanted to say is that when you get here around 12, 20, because I know you're always on time. Probablemente el estacionamiento todavía está algo ocupado. Most likely the parking lot will still be filled. Entonces la iglesia rentó el estacionamiento de la iglesia que está cruzando en la calle. Si usted viene y no encuentra estacionamiento, siéntase libre de parquearse en el otro estacionamiento. So if you get here and there's no parking, feel free to go across the street and park on that church. Ok. El otro anuncio que tengo que darle. The second announcement I got to give you. Octubre. October. Es el mes de las parejas. Is the month of the couples. No es el 14 de febrero acá. It's not February 14th here. No, vamos a iniciar. Vamos a iniciar unos cursos para parejas en octubre. We're going to start some couples courses. Serán los días jueves. In october. It will be on Thursdays. Así que ve alistando. Vete preparando mentalmente y vele picando las costillas ahí al esposo o a la esposa para que se animen a venir. So get ready and start encouraging your wife, your husband to make sure you guys can attend. No es que nosotros conozcamos todo sobre parejas. And it's not that we know everything about how to be a couple. Venir y aprender todo juntos. But the idea is to come all together and learn together. Con experiencias mutuas. With the experience that everybody brings. Así que pasaremos un buen tiempo. So we'll have a good time. Estamos haciendo una planeación para que en el tiempo que las parejas estén ahí, si hay mamás con niños, haya alguien quien cuide los niños. We are doing all the planning. We're even planning so that if there's any parents that bring their kids, that we can have child minding. No solo es para matrimonios, es para parejas. So it's not just for married people, but for couples. Okay. All right. Muy bien. Okay. ¿Listo? Ready? El mensaje para el día de hoy está titulado. Today's message is. Señales divinas. Divine signals. ¿Han escuchado sobre esto? Have you heard about this? Miren. Yo vení escuchando sobre esto, sobre las señales divinas por mucho tiempo. I've been hearing about divine signals for a long time now. Y esto de las señales divinas han despertado mucha polémica teológica entre muchos grupos. And these divine signals have raised a lot of controversy amongst the groups. Entre hombres y mujeres que sinceramente, escucha lo que estoy diciendo. Entre hombres y mujeres que sinceramente tienen un deseo de buscar de Dios. And I'm talking about people, men and women, who truly have a desire to seek after God. Que tienen un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios en sus vidas. That have a sincere desire to do God's will in their life. Pero que, fíjate, entonces, esto de las señales divinas en muchas de las ocasiones pasa como a un grado de fanatismo. You know, these divine signals many times can become like something of a fanatic. No, no se ha escuchado de la biblomancia. Have you ever heard about a Bible thumper? You know, I practiced that for a while. Y eso habla de esto. Es que está entre hombres y las mujeres que sinceramente quieren buscar a Dios. So this is amongst the people who truly want to seek after God. Podemos encontrar esto, las señales, para que Dios de alguna forma nos guíe y nos haga hacer su voluntad. Porque hay un temor de hacer la voluntad de Dios. And we truly want to find the signs so that God can guide us and we can understand his will so that we can do what he's asking us to do. Entonces, caemos en estos errores. We fall into certain mistakes. Ay, señor, 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 háblame. Judas se orcó. Just at random, you start going through the Bible. Ah, let's see here. Let's see what God is asking me to do. Oh, Judas hang himself. Ah, no, 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 esa no. Y luego le das otra vez. Oh, no, that's not from the Spirit. That's not from the Spirit. I'll do it again. I'll do it again. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. At random. Whatever you have to do, you do it now. Y lo hacemos. And we do it. Muchas de las veces pensando que encontraremos, es que no quiero que se malentienda esto, eh. And many times we think that doing that we will find what we need. And I don't want to be misunderstood. Esto es la palabra de Dios. The truth is, this is the word of God. Y es viva. And it's alive. Pero no habla de esa manera. But it doesn't speak in that manner. No, pues, abrir la Biblia y apuntar el dedo y decirle, Señor, háblame así. You cannot just run like a roulette and at random just speak. And God said, okay, God, talk to me that way. Porque si estás buscando las señales de Dios de esta manera. Because if you are seeking God's signals in that way. Mejor vete a la comida china y busca una galletita. At that point it would be easier to go to a Chinese restaurant and get one of the lucky cookies. Se va a resultar un poco mejor. The fortune cookies. I think it would be a lot easier. Es bueno, es el importante. Pero lo más importante es el bueno. It's great to be good. But it's even better to, oh, it's good to, what? Es bueno, es el importante. Pero lo es más importante es el bueno. Yeah, it's important to be good. But it's more good to be important. Entonces dices, ah, eso sí viene de Dios, ¿no? So then we say, oh, that comes from God. El problema está o el problema radica en esto. So the problem is this. En que muchas de las ocasiones estas señales que nosotros buscamos nos separan más de lo que realmente es la voluntad de Dios. Many of these signals that we seek many times drive us away or further from God rather than bring us closer. O como muchos dicen, del tiempo de Dios. Or as many say, farther from God's timing. Entonces para que todas las cosas en nuestras vidas vayan marchando conforme a la voluntad de Dios. So in order for everything in our life to go according to God's will. Tenemos que identificar estas señales. We have to be able to identify the signals. Y tenemos que reconocer en dónde buscar las señales. And we have to be able to recognize where do we find the signals. Y cómo buscar las señales. And how to find those signals. Cuando tenemos que avanzar. Y cuándo tenemos que dejar de avanzar. When should be moving forward and when we should stop and rest. Y es aquí donde quiero llegar. And that's where I want to get to. Porque hay cosas. Because there are things. De las cuales Dios no te mandará señales. From which God will never send you a signal. Hay cosas donde Dios no te va a mandar señales. Things where God will not send a signal. Porque dejó ordenanzas. This is because he already left or ordained a system for it. Y dejó algunas leyes. He left some laws. Por ejemplo. Vas caminando por un puente. Y en ese puente tú logras percibir a una mujer que está quebrada en llanto y está sujetada al barandal y mirando hacia abajo. Y es obvio que ha llorado por mucho tiempo y que está a punto o está en la lucha de aventarse del puente o no aventarse del puente. No vas a ponerte a orar en ese momento y decirle Señor dame una señal si es tu voluntad que yo le hable de tu amor, de tu misericordia y de tu perdón a esta mujer. Por ejemplo, at the moment you shouldn't bow down and start saying, God give me a signal. Is it your will for me to preach and help out this lady who's about to do something? Should I share your love with her? At that point you don't need a sign from God for this. En el evangelio de San Marco en el capítulo 16 en el versículo 15 Jesús dijo estas palabras literalmente vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mark 16 chapter 16 verse 15 says he said to them go into all the world and preach the gospel to all creation. Entonces en los temas de evangelización o de evangelismo o de propagar las buenas noticias, tú no tienes que pedir una confirmación si tienes que ir a hacerlo o no tienes que ir a hacerlo. So in terms of preaching the gospel and sharing the gospel, you don't have to ask God for confirmation if you should or shouldn't. Ay Señor revelame si es tu voluntad que yo va y le hablo al vecino. Oh Lord reveal to me if it's your will that I should preach to the neighbor or not. Ay Señor revelame si es tu voluntad que yo le dé un mensaje de esperanza a este matrimonio. Oh Lord give me a sign if I should give a message of hope to this couple that are about to divorce. No tienes que esperar señales. You don't have to wait for that kind of signal. Es una ordenanza que Jesús dejó a la iglesia. It's an ordinance that God left for the church already. Vayan. So go. Hazlo. Do it. Anuncia el evangelio. Announce the gospel. Ahora aquí es del evangelio. Now we can say what's the gospel. Porque muchos creen que yo no tengo la capacidad, no estoy preparado para hablarle a las personas. Because many times you may think oh I'm not prepared, I haven't been taught, I don't have the skills or the ability to preach to people. El evangelio es simplemente da las buenas nuevas, las buenas noticias. But the truth is that the gospel is nothing but the good news. It's just sharing the good news of God. ¿Y cuáles son las buenas noticias? And so what are those good news? Jesús vino acá. Is that Jesus came to earth. Que vino a reflejar el amor del Padre acá en la tierra. And he came to show us the Father's love on earth. Que hizo milagros. He's performed miracles. Que murió. He died. Que resucitó. He resurrected. Y que nos da una promesa de que un día regresará por su pueblo. And promised us one day he'll come back for his people. Sencillo mensaje. That's it, that's the message, it's simple. Hay una esperanza para ti. There is hope for you. Y está en Jesús. And it is in Jesus. Es difícil. Is it difficult? Necesitas teología. Do you need a lot of theology? No. No. Entonces en las cosas de ir y propagar el evangelio, no necesitas esperar una señal de parte de Dios. So in the matters of preaching the gospel or giving the good news, you don't need a sign from God. Si, el vino a sanar los quebrantados, como dice el Salmo 147. Psalm 147 says that he came to heal the broken and the wounded. A vendar las heridas. To put bandages on the wounds. Y conoce todas las estrellas. He knows all the stars. And calls them by name, it says. So he knows very well that person that maybe you know, or maybe it's coming to your mind right now, that needs God. And maybe they're just waiting for one word. But that signal is going to come to you so that you can have the revelation that you should go and do this. Es nuestra responsabilidad hacerlo. By now it is a responsibility to get it done. Otra cosa donde Dios no nos mandará señales. Another topic where God will not be sending signals. Es en las leyes que él ya estableció. Es in the laws he already established. Hay leyes que ya estableció. There are laws he already established. Que tenemos que hacer porque es una ley. That we have to follow because it's a law. Por ejemplo. Por ejemplo. La ley de la siembra y la cosecha. The law of sowing and reaping. Hay muchos que piden señales y dicen. Dios, dame una señal y muéstrame si yo debo de aportar para tu vida. For example. People say and pray. Oh God. Give me a sign to know if you want me to invest in your work or not. Señor, dame una señal si yo debo sembrar. Give me a sign God if I should sow. No. No. Dios no te va a señales para que tú vayas y sembrar porque es una ley. God is not going to give you signs for you to sow because it's a law. Tú siembras. You sow. ¿Y como resultado que vas a obtener? And as a result what's going to happen? Una cosecha. You're going to be able to reap a harvest. No me gusta hablar mucho de los temas financieros acá en la iglesia. And I really don't like talking too much about finances here at church. Porque son temas sensibles y delicados. Because they can be a sensitive topic for some people. Y que desafortunadamente en estos últimos tiempos hay mucho lucro con esto. And there is unfortunately, especially in these times, there's a lot of people that are making a gain for themselves. Pero hay una ley divina. Pero hay una ley divina. But there is a divine law. Que es mi responsabilidad decírtelo. That it is my responsibility to share with you. Es tu responsabilidad. Is your responsibility. Sembrar o no sembrar, hacerla o no hacerla. To sow and do it or not do it or not sow. El profeta Malakia escribe. So, um. Malakia. Yeah. I forgot the name. Sorry. The Bible says. Malakia 3.10 says. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Y sé que nos cuesta hacer esto. And I know that we struggle with this. Sé que cuesta. I know it's difficult. Porque me ha pasado. Because I have gone through it. Lo digo porque tengo experiencia en esto. I'm talking about it because I have experience. Nosotros pensamos en muchas de las ocasiones. Many times we think. Que vamos a dar cuando tengamos de sobra. That we'll be able to give when we have extra. Cuando, señores, a veces oramos y le decimos, Señor, es que, es que no tengo, Señor. Tú sabes mi situación. Tú sabes que apenas gané cien pesos esta semana. You know, many times we pray and say, God, you know, you know that I don't have enough. You know that I only made about a hundred bucks today, this week. Pero si tú me das, yo voy a dar. But if you provide me extra, then I can give. Si tú me bendices, entonces yo voy a poder ser de bendición. Y osamos la palabra, ah. If you bless me, then I can be of a blessing. See, it's like you love the word. Mira, las señales siguen aquellos que creen, dice la Escritura. Now, the Bible says that the signs follow those who believe. ¿Tú crees? Do you believe? Entonces habrá señales. That means there will be signals. Ahora te voy a decir otra cosa. Now, I'll tell you something else. Si tú no puedes ser fiel en lo poco. If you cannot be faithful in small or little. Tampoco podrás ser fiel en lo mucho. Neither can you be faithful in much. Entonces, si tú no puedes dar diez centavos de un dólar. So, if you struggle to give ten cents of a dollar. Cuando tengas mil. When you have a thousand dollars. Ni hablar quedará siempre. There's no way you're going to give a hundred dollars. No. No. No lo vas a dar. You're not going to give it. Esto es algo que vas cultivando conforme a esta ley. As long as you're following this law. Conforme tú vas sembrando. So, as you're sowing. Vas cosechando. Then you will be reaping. And then you will be living. Y vas experimentando las maravillas de Dios. And experiencing God's wonders and signs. Mira, si tienes una semilla en la mano. For example, if you have a seed on your hand. O tienes, vamos a ponerlo poquito más. Tienes una bolsita de arroz. Let's make it a little bit bigger. Unless you have a bag with rice. Y es lo único que tienes. And it's all you have. A small bag with rice. Y te empiezas a comer el arrocito. And then you eat the rice. Y te sigues comiendo el arrocito. And you continue eating it. Y te quedan diez granitos. And now you have ten grains left. Y sabes que te lo vas a comer. Y ya no vas a tener más. And you know once you eat it, it's done. You have nothing else. So, what would happen if you decide to sow all ten grains? La ley de la siembra y la cosecha va a llegar a tu casa. The law of sowing and reaping will come to your house. Y va a haber prosperidad. And then there will be more. Entonces, no esperemos señales. So, let's not ask for signs. Para el aportar. To be able to give. A la obra de Dios. To God's work. Dios no te va a mandar ninguna señal si tienes que hacer o no tienes que hacer. God is not going to be sending you signals whether you should or shouldn't. El Señor ya nos dijo, hazlo. God already left it established. Ahora, nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, Dios te condena por no hacerlo. Ahora, ¿Dios te condena por no hacerlo? No te va a condenar. No, it's not about condemnation. Pero te estás privando de esta ley. What you're doing is that you are separating yourself away from this law. Galatians 6, el capítulo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Galatians 6, 7, says, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Y en Mateo 7, 8. Matthew chapter 7, verse 8, says. Porque todo aquel que pide, recibe. For anyone who asks, receives. Sí, ley de la siembra y la cosecha. Pides. See the law of sowing and reaping. You ask. Recibes. Then you receive. Buscas. You seek. Hallas. Then you find. Llamas. You call. Y se te abre. Or you knock and then they open. Entonces, si tú no pides. So if you're not asking. ¿Quién te va a dar? Then who's going to give you any? Nadie. No one. Si tú no buscas. If you're not seeking. ¿Qué vas a encontrar? What are you going to find? Nada. Nothing. Y si tú no tocas a la puerta. And if you're not knocking at the door. Te vas a quedar ahí esperando afuera a ver quién te abre. You're going to be waiting at the door until someone comes and opens. Nadie te va a abrir. But nobody's going to open. Es una ley. It's a law. No te vas a quedar ahí en la puerta y vas a decirle, Señor, mándame una señal para que la puerta se abra. You're not going to be standing in front of the door saying, God, give me a signal to know if the door is going to open or not. No, tú tocas. No, you get a knock. Y la puerta se va a abrir. And then they will be open. Bien. Entonces me vas a decir. So now you may say. ¿Qué, Pastor? Entonces, ¿qué quieres decir? Que no, Dios no manda señales o que no hay señales. What are you trying to say, Pastor? That God doesn't send signals or does not such a thing? ¡Claro que no! No, that's not what I'm saying. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que identificar en dónde buscar las señales y en dónde no buscar las señales. What I'm saying is we have to be able to identify where do we look for the signals and where we don't. Porque Dios sí manda señales. Because God does send signals. Ahora, ¿en dónde te va a mandar esas señales? So now let's talk about where he's going to send you some signals. Ahí es donde tenemos que estar sensible a la voz de lo espiritual. And the thing is, in that realm is where we have to be sensitive to his voice. Mira, en diciembre, 26 del 2004, se registró en el océano, ¿qué océano es? Pacífico no. Océano Índico es. Se registró en el océano Índico, un tsunami que quedó grabado para la historia. There was a tsunami that was recorded in State for History. One of the most destructive tsunamis of all history. Su epicentro tuvo una descarga de energía de 9.1 en la escala. The epicenter was, in the scale, was 9.1. Dicen aquellos que saben que equivale a 23,000 bombas atómicas del tipo Hiroshima. Those who know about this said that it's comparable to about 23,000 nuclear bombs like the ones in Hiroshima. Entonces, esto quedó grabado en la historia del siglo XX, XXI. And so these became, or got recorded in 2021. Mira, busqué los datos. Or sorry, in the 21st century, rather. 1.7 millones de habitantes de esa zona tuvieron que ser removidos de la zona. And so I looked up some of the details, and 1.7 million people had to be displaced. Y 225,000 fallecidos y entre algunos desaparecidos. 225,000 personas. Amongst the disappeared, or never found, were 225,000 people. Y esto lo vuelve en el evento más catastrófico de la historia. And this turns it into one of the most catastrophic storms of all time. En esa tierra, cerca de Indonesia, Ahí cerca del epicentro, no se alcanza a percibir bien, pero ahí cerca del epicentro, hay islitas alrededor. Hay islas. Around the epicentro, I don't know if you can see it really well in the picture, but there is a whole bunch of little islands around the epicentro. Y en esas regiones, hay una tribu que se llama los Mokens. And around that area, there is a tribe called the Mokens. No es muy grande la población, pero ahí están. There is not a big population, but they live there. Estos Mokens tienen una característica de que son nómadas, o les gusta estar aislados de la civilización, y les gusta observar el mar. Hasta ese año, ellos habían estado transmitiendo de generación en generación una historia. Que un día iba a llegar una ola tan grande que ellos llamaban Labum. And that there was going to be a huge wave that was going to be so big, and it was called Labum. La ola que come gente. The wave that eats people. Entonces, ellos se levantaban todos los días, se dedicaban a la pesca, y tenían esa conexión con el mar. Sabían identificar las reacciones del mar. Antes de que este tsunami ocurriera, ellos lograron percibir que los delfines y todos los peces estaban navegando mar adentro. Y que los pájaros de la costa estaban yéndose a los lugares altos. Y como esto había sido transmitido de generación en generación de la espera, de la llegada de Labum. Estos lograron identificar estas señales anormales. Y tomaron sus embarcaciones y comenzaron a seguir a los peces mar adentro. De los 225 mil muertos. Ni uno solo de ellos falleció. Ni uno solo. Y esta historia me llama la atención. Me sorprende. Porque así como ellos identificaron el idioma del mar. Imagínate si nosotros podemos identificar la lengua espiritual que Dios transmite a través de sus señales. Esos momentos cuando Él nos manda avanzar. Esos momentos cuando Él nos manda a actuar. O esos momentos cuando Él nos manda a actuar. Esos momentos cuando Él nos manda a detenernos. O when Él nos manda a detenernos. O ir. O ir. O ir. Jesús les dijo esto a un grupo de personas. Jesús dijo esto a un grupo de personas. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 les dijo. Ustedes saben identificar los tiempos. En Mateo 16 He's saying. You know how to tell the signs of the skies. Miran el cielo enrojecido. Y dicen. Ah mañana vamos a tener bonito día. You can see that the sky is red. And then you say. Oh we're going to have a great day tomorrow. O mañana vamos a tener un día malo. Or we're going to have bad weather tomorrow. Saben identificar los tiempos. You know how to identify. Has logrado identificar los tiempos de la naturaleza. You are able to identify the times of nature. Y luego les dice. Hipócritas. And then he says hypocrites. No saben identificar los tiempos en los que están viviendo. You have no idea how to identify the times that you're living in. Y la iglesia. And the church. Está pasando por este momento. Goes through the same thing. Estamos perdiendo la sensibilidad. A las señales que Dios nos manda a través de su espíritu. We are losing the sensitivity to the signs that God is sending us through his spirit. No sabemos identificar los tiempos. We don't know how to identify the times. No sabemos identificar las señales. We don't know how to identify the signs. Mira y esto es importante. And this is very important. Porque las oportunidades que Dios nos manda. Because the opportunities that God gives us. Llegan una sola vez en la vida. Podemos obtener muchos beneficios. We may be able to obtain a lot of benefits. Podemos evitarnos mucho dolor. We can avoid a lot of pain. Podemos tomar posesión de esas oportunidades que Él nos manda. We can take a hold of those oportunities He says. O podemos perdernos esas oportunidades que Él nos mandó. Or we can miss those oportunities He sent. Si nosotros logramos identificar estas señales. As long as we are able to identify these signals. Y Juan escribe en el Apocalipsis hablando de Jesús. Y cuando Él abre una puerta. Nadie la puede cerrar. And Jesus said in Revelations that when He opens. That whatever door He closes. Nobody can open. Y cuando Él la abre. And when He opens that door. Nadie la puede cerrar. No one can close it. El poder reconocer cuando Él nos abre las puertas. So having the capacity to understand. Nos llevará al éxito. Nos llevará a la felicidad. Nos llevará a la felicidad. Al crecimiento. Al crecimiento. Al vivir una vida plena. Pero en muchas ocasiones. El Señor nos está cerrando las puertas. Y nosotros por nuestro egoísmo. Y nosotros por nuestra falta de sensibilidad espiritual. Seguimos aferrados a querer abrir esa puerta. Porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que esa puerta se abra. Porque eso es lo que queremos. Queremos que esa puerta se abra. Y queremos ahí. Estamos aferrados. Y estamos aferrados. And stuck in there. Mira, te platico una historia. I'll share a story. Balak. Balak. Balak era un profeta. Balak was a prophet. En los tiempos del Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento. El que recibió una invitación. O vaya. Una propuesta de un grupo de reyes. And he received an invitation. From a group of kings. Que querían que maldijera al pueblo de Israel. That they wanted this prophet. To curse the people of Israel. El pueblo de Israel estaba a punto. De tomar la tierra de los Moab. The Israelites were about to take the land of Moab. Y estaban ahí acampando alrededor. They were surrounding or in siege. Towards the Moabites. Estos reyes oyen hablar de este profeta. Balak. So these kings heard about this prophet Balak. Y le dicen a algunos sirvientes. Oye, tomen oro. Tomen plata. Vayan y díganle al profeta. Que maldiga al pueblo de Israel. Para que caigan en enfermedad. Y que nosotros podamos ganarle. En la guerra. So they sent a whole bunch of servants saying. Grab some gold. Grab some silver. Take it all to the prophet. And ask them to curse the Israelites. So that we may come. They may get sick. And then we can come and win. Y Dios le dice a Balak. And God said to Balak. No maldigas al pueblo que yo ya bendecí. Do not curse the people that I have blessed already. No lo maldigas. Don't do it. Entonces llegan estos mensajeros de estos reyes Moabitas. So the messengers come from the Moabites. Y pues traen todo el bonche de oro. Y las bolsitas. Y las moneditas. Y las piedras preciosas pues. And they're bringing all the treasure that the kings have sent. Precious. Y llegan y le dicen. Balak. Si tú maldices al pueblo de Israel. Todo esto va a ser tuyo. Y no solo eso. Los reyes te van a hacer alguien importante. Y la oferta estaba buena. Entonces era algo que Balak quería hacer. So it was something that Balak wanted to do. Él quería ir y abrir esa puerta. Él quería ir y maldecir al pueblo. Pero Dios ya le había dicho. No vayas. But God had already said. Don't go. No maldigas al pueblo que bendije. Do not curse the people that I have blessed. Balak no escucha. But Balak did not listen. Se sube arriba de su burra. He gets into his donkey. Y toma dos creados. Y empieza a caminar hacia donde estaba el pueblo de Israel. Takes two of his servants. And starts walking towards the people of Israel. La historia completa la encuentran en el número 22. You can find the whole story in Numbers 22. El punto es. The point is. Que él va caminando hacia una dirección que Dios ya le dijo que no fuera. That he's walking in a direction that God already said not to go. No vayas hacia allá. He said don't go that way. Y el terco porque miraba beneficio pues. But stubborn because he was looking at some benefits. Miraba estabilidad pues. He could see his financial stability for example. No y luego la promesa que le hicieron. La oferta te vamos a hacer alguien importante. And that's just the money. What about the promise he received where he was told we're going to make you somebody important. Entonces dijo no esta oferta no la puedo perder. He said this is a once in a lifetime kind of opportunity. Can't let it go. And so he started walking. Y va arriba de la burra. And he's on his donkey. Y un ángel del Señor se le atraviesa enfrente. Y él no puede percibir este ángel. And an angel of the Lord comes in front of him and he cannot perceive that he's an angel. Y entonces la burra se para. And so the donkey stops. Decimos en México la burra se amachó. Ah traduce eso a ver. Well we could say you know the donkey grew up here and said no more. So el burro se para el burro. So the donkey is stopped. Y el balak se baja y lo empieza a jalar al burro y el burro no quiere caminar. And so balak is pulling the donkey and the donkey is refusing to move. Y entonces agarra un palo y le empieza a dar de palazos al burro. And so balak grabs a stick and starts beating up the donkey. Y Dios le abre los labios al burro. And then God opens the donkey's mouth. Y esto es lo que dice el burro. And this is what the donkey said. ¿Se puede saber que te he hecho para que me hayas pegado tres veces? El burro hablando eh. This is the donkey talking and he says. El burro está hablando. El burro. To balak. Yeah. The donkey says what have I done to you? Why did you hit me three times? Y balak le dice que te has venido burlando de mí. And so he answered you have made. You had made me look foolish. Acaso no soy la burra le dice el burro. La burra que sobre la que siempre te has montado hasta el día de hoy y a veces te dice algo yo a ti que te dice algo yo a ti para que tú me estés pegando si yo te cargaba en mi pelomo todo este tiempo. I am your own donkey. I'm the one that you have always ridden. Lecciones sobre esto. So here's the lesson. Si tienes una burra que hable. If you have a donkey that talks. No hagas como Balán. Don't do like Balán. Porque Balán le dijo si tuviera una espada te mato ahorita. Because Balán even said if I had a sword I would kill you right now. Está hablando con un burro que habla y la quiere matar. No agárrala y llévala por ahí. Exíbela y sácale plata. You imagine he's talking to a donkey and he's threatening the donkey to kill it. No instead he should be displaying it and making a killing out of it. No el punto es que. No 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 the point is. Tres veces. La burra se tuve. Tres veces. Dios nos ama tanto. Tiene tanto cuidado en nosotros. Y nos muestra estas señales. A Balán le dijo no vayas. No vayas. Tu balán se don't go. Después. La burra se detuvo. La burra se detuvo. No quiso caminar. ¿Qué hace Balán? Baja le da unos palazos a la burra y la burra por dolor sigue caminando. El ángel se le vuelve a atravesar otra vez enfrente. So what does Balán do? Grabs a stick. Beats the donkey and the donkey starts moving again. Se vuelve a bajar de la burra. The angel comes through again. Y le vuelve a dar otros palazos. It starts hitting the donkey again. Y la burra vuelve a caminar. And the donkey starts walking again. Cuatro señales. Four signals. Cuatro veces. Four times in total. Dios trató de detener a Balán. God tried to stop Balán. Hasta que Dios le abrió los ojos y miró lo que la burra estaba viendo todo este tiempo. And finally God opened Balán's eyes and he could see what the donkey had been seeing the whole time. Entonces Balán sintió tristeza. And then Balán felt sad. Sintió dolor. He felt pain. Te voy a contar un testimonio. And I'll share this testimonio with you. Porque siento parte de Dios que te lo tengo que compartir. Porque es importante que identifiquemos las señales del Señor. Why is it important to see God's signals? Mira, ¿cómo identificamos estas señales? ¿Cómo identificamos cuando Dios no está probando algo que queremos hacer? How can we tell when God is telling us something that he wants us to do? Lo primero que vas a experimentar es inquietud en tu corazón sobre la decisión que quieres tomar. The first thing you will experience is uneasiness about the decision you have to make. El Espíritu Santo te va a susurrar y te vas a quedar en una inquietud, una intranquilidad, una carencia de paz. You're going to feel this lack of peace, the Holy Spirit pushing you and moving this topic inside of you. Y trabas se van a ir poniendo enfrente. And you will have issues, for example. Y la burra se va a ir deteniendo. See, the donkey is going to be like stopping. En mayo. In May. Mi mamá iba a cumplir años en México. My mom was going to celebrate her birthday. Siempre les he dicho esto, eh. And I've always said this. Yo me voy a mostrar ante ustedes quién soy. I'm going to show you who I am. Como soy. As I am. Porque no me gusta ser un hombre hipócrita. Because I don't want to be a hypocrite. No me gusta aparentar una espiritualidad que no tengo. I don't want to look spiritual in a way that I'm not. Porque soy como tú que también a veces falla. Because I can recognize that I make mistakes as well. Y a veces no reconoce las señales de Dios. Y la voz de Dios. Or God's voice. Si me equivoco. Y I make mistakes. Y aprendo. Y aprendí. ¿Qué aprendí de esto? I've learned from everything. Duro, pero aprendí. It was tough, but I learned. El Señor. So God. Cuando tomamos la decisión en familia de acudir a este lugar a la fiesta de mamá. When we decided as a family to go to mom's celebration. Nos puso algunas contratiempos o algunos desafíos para poder hacer este viaje. We had some challenges in order to be able to have this trip. Y el Señor nos ponía en nuestros corazones in inquietud, una intranquilidad en nosotros. Y aún así seguíamos como Balaam pegándole a la burra para poder cumplir y estar allá con mamá porque creíamos que era lo correcto hacer. And so just like Balaam, we were hitting the donkey so they would continue walking because we were truly convinced that what we had to do is be at the celebration for mom. Mamá quería una gran fiesta con una gran banda sinaloense allá en el rancho, ¿no? My mom wanted a huge party with a whole band, the whole thing. No somos muy amantes de estar ahí. We're not very loving. We don't love that kind of situation. No empezamos de pasar un tiempo porque sabemos que los tiempos de mamá ya están cortos, ¿no? But we try to spend some time because we know that mom's time is short. Pusimos de nuestra economía algo que no teníamos que haber puesto porque no estamos en la condición de hacer esos gastos. Financially, we were not in a place to make these expenses, but because of the sacrifice we were doing for mom, we thought it would be worth. And so we did. Y ahí vamos. And so we went. Estamos contentos, no emocionados por el viaje, porque era lo que realmente queremos hacer. We're happy and excited because, you know, honestly, it was something we wanted to do. Nos compramos ahí el traje y todo, ¿no?, para estar en la fiesta. We even got a suit and, you know, everybody got new clothes so that we can be at the party. You know, it's something we wanted to do. Pero Dios nos seguía diciendo, no vayan. But God kept on saying, don't go, don't go. Llegamos allá. And so finally we went. Pudimos percibir al segundo día de estar allí. On the second day of being there, we were able to perceive que no teníamos que ir. That we were not supposed to go. Otra vez, todos diciéndonos, no vayan. Dándonos señales. God giving a signal saying, don't go. Y nosotros montados en nuestro egoísmo. And as we were riding our own selfishness. Decidimos ir. We decided to go. Nos alistamos. We got ready. Íbamos a la fiesta. We were at the party. Las personas estaban tomando en la fiesta. Everybody was drinking at the party. La música estaba muy fuerte. And the music was super loud. Estábamos sentados. Yo, mi esposa, mi hija y un invitado en una mesa. You know, my daughter, my wife and myself were sitting at a table with the kids at home. Los niños empezaron a dormir. Tomamos la decisión de ir a dejarlos a la casa de mi suegra. So, the kids started to fall asleep. And then we decided to go to my mother-in-law's to drop off the kids to sleep. Llegamos a la casa de mi suegra. La niña se despertó. Y no quería dormirse. Puso a llorar. Y nosotros dijimos, ah, se le va a agitar. Es cosa que algo no hacemos normalmente. You know, and so we thought, oh, once we got to my mother-in-law's house, our little girl woke up and she didn't want to go back to sleep. And typically, you know, we started, or we started being with her, something we don't always do. Eran las once de la noche. And it was eleven at night. Once de la noche. Eleven at night. Otra vez la burra deteniéndose y diciéndonos, no vayan. Dejamos a los dos chiquitos y nos regresamos y ahí vamos. Vamos a la fiesta. Y está un camino ya casi a unos tres minutos de llegar a la fiesta. Está un puente. Un auto viene en sentido contrario de nosotros. Y el puente está como una curva. Y el auto se va hacia el choca con el puente y empieza a dar vueltas. Y miramos una gran nube de tierra. And so as we're going there, we see a car that's coming down against us. And then as it's coming down the hill towards the bridge, around the curve, it kind of crashed with the bridge and started turning around and spinning on the ground. ¿Qué crees que hice? And so what do you think I did? Sigue adelante. Otra vez. Otra vez. Again. La burra diciéndonos, no vayan. The donkey is saying, don't go. Hoy quería llamar al 9-11, pero no nos detuvimos ni para auxiliar a las personas. No supimos quién iba en el carro. Seguimos adelante y llegamos a la fiesta. Oh, we have to call 911, but we didn't stop to try to help people. Instead, we went back to the party. Teníamos, si acaso, 15 minutos o 20 minutos de haber llegado ahí otra vez. Ya miramos el ambiente un poco distinto. Now, we got there about 15, 20 minutes later, and then the environment in the party was already different from when we left. Ya miramos mucha gente ya muy tomada. There was a lot of people who were already quite drunk. A la noche, por ahí. It was just after midnight. Uno de mis sobrinos. And so one of my nephews. Andaba un poco tomado. That was already drunk. Se sentó a un costado de nosotros. Sat next to us. Por alguna razón. And for some reason. Empezó a ofendernos. He started to offend us. Muy feo. Very horribly. Estaba muy tomado. He was very drunk. Muy borracho. He was very drunk. Y parecía que nos quería golpear. Y Angélica me dice, levántate y dile que se tranquilice, tu sobrino, que deje faltarnos al respecto así, porque eran palabras que no se pueden decir aquí. And there were, you know, the offenses were so bad that at some point Angélica said, you know what, maybe talk to him, tell him to maybe stop because what he's saying, it's like really bad. Me levanto. And so I got up. Está sentado. Y pongo mis manos así sobre sus hombros. And he's sitting down and I put my arms like this. Y le digo, mijo, no nos conoces, que no sabes quién somos. And he said, you don't know who we are, son. Y me dice, sí, sí, pero con un tono muy agresivo, con mucho odio. And he said, I do, with a lot of hate and anger. Sí, quién eres. I know who you are. Mira. Look. Mira eso. Look at that. Se me prendió en mi hombro como si quisiera arrancarme el brazo. He grabbed me as if he wanted to rip my arm. Por el dolor de lo que estaba pasando en mi hombro, lo empujo al muchacho y como estaba muy tomado cayó. Because he was really drunk and he was squishing my arm so hard out of the pain, I just pushed him. And when I pushed him, he fell down. Mis hermanas se levantaron, empezaron a agreder porque pensaron que lo estaba queriendo agreder a él. And my sisters got up and started getting mad at me and yelling at me because they thought I was trying to fight him. La fiesta se volvó un desastre. And the whole party became a huge disaster. Mamá llorando. My mom was crying on one end. Los gritos por todos lados. Everybody screaming and fighting. Nos subimos al carro. We got into the car. Y nos regresamos a casa. Todo por no escuchar las señales. All because we would not pay attention to the signs. Desde que estábamos aquí, Dios nos decía, no vayan. Since we were here in Canada, God was still saying, don't go. ¿Ves cómo es importante escuchar las señales? And so you see how crucial it is to pay attention to the signs. Yo doy este testimonio, no porque yo haya logrado identificarlas. Te los doy para que no te pase a ti. And I'm telling you this testimony, no to boast about myself, but the opposite, to tell you so that it doesn't happen to you. Escucha la voz de Dios. Instead, pay attention to God's voice. Escucha cuando hay oposiciones. Listen when there's opposition. A veces queremos tanto por nuestros deseos humanos cumplir nuestros objetivos, pero nosotros no miramos lo que Dios mira enfrente, pues. Many times we want to accomplish things in our own human ways, but we cannot see what God is seeing ahead of us. Yo tenía deseo de estar ahí. I had the desire to be there. Y sé que quizás tengas deseos de lograr cosas en tu vida. Y quizás tengas el deseo de cumplir algo en tu vida, pero no siempre terminan en algo benéfico para nosotros. Dios conoce los tiempos. Dios conoce los momentos en tu vida. Dios conoce los momentos y tiempos en tu vida. Las puertas abiertas, aprovéchalas. Las puertas que se cierran, déjalas cerradas, déjalas cerradas. Las cosas no se detuvo ahí. Hasta hoy, hay conflictos en la familia sobre eso. Hace unos meses atrás, un mes atrás, mi hermano me habla y me dice, oye, mi hijo mayor se va a casar. Mi oldest brother called me and said, oh, my oldest son is going to get married. It's going to be on the first week of December. Y queremos que vengas. Que lo cases. Que tú oficies la ceremonia. Esta vez, escuché la voz de Dios. Y Dios me dijo, no vayas. Y Dios dijo, no vayas. Y no voy. Y no voy. No voy. No voy. Pero las señales no siempre están para mal. Hay señales que son para bien también. Hay señales que nos van a traer beneficio a nosotros. En una ocasión, Pedro, le dice a Jesús, oye, maestro. Ya nos cayó Serviz Canada. You know, Serviz Canada is on us now. Te está buscando para que paguemos los impuestos. And they're asking about the taxes. Y porque me preguntaron a mí por mis impuestos. Y pues yo ando siguiéndote. Y haciendo tu obra y tu trabajo. Y no tengo para pagarlos. And now, because you know what, God. Jesus, they're asking me for my taxes. But I've been following you, doing your work, serving you. So I don't got no money to pay. Todos estos meses he dejado de trabajar. Y pues no tengo para pagar los impuestos que me están pidiendo. All these months that I've been following you, I quit my job. I stopped working. And I have no money to pay. Y me preguntaron también por los tuyos. And they're asking for your taxes as well. Y Jesús, tranquilo, le dice. And calmly, Jesus responded. Ve a pescar. Okay, just go fish. Y Pedro se queda. And Peter is like, what? Señor, ¿cómo me pides que vaya a pescar? Ve a pescar. You want me to go fish? Pero los impuestos, Jesús. What about the taxes? Ve a pescar. Just go fish. Pedro era un experto en la pesca. Peter was an expert fisherman. Sabía mucho de pesca. He knew a lot about fishing. He knew all the fish. Desde niño, había estado trabajando en eso. From a child, from his childhood, he was working on that. Y Jesús le dice, ve y pesca. Y pesca con un anzuelo. And Jesus said, go and, you know, use the, 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 use the little worm. And then Peter is like, oh my gosh, you know. El pescado que pesques, lo vas a sacar, lo vas, le vas a abrir la boca. Y dentro de su boca, vas a sacar una moneda tan valiosa que va a pagar tus impuestos y los míos. And Jesus said, you know, you're going to fish that fish and that fish you're going to get, you're going to, in the mouth, you open it and there will be some coins in there. Those coins are going to be so valuable that they will pay your taxes and my taxes. Ay, Señor. Ay, Señor. Y Peter. No más poipo que me lo estás pidiendo. I'm going to go because you're asking God, but seriously. Y fue. Y tiró el anzuelo. Y el pez mordió rápido. Y sacó. Y abrió la boca del pez. Y estaba una moneda llamada dracma dentro de la boca. There was a dracma inside the mouth. Sacó la moneda. Pagó sus impuestos. Pagó sus impuestos. Y pagó los impuestos de Jesús. Y pagó los impuestos de Jesús. Fue obediente. He was obedient. Siguió las señales. He followed the signs. Aún en contra de su naturaleza, de su raciocinio, de su conocimiento como pescador, que no había ninguna oportunidad de que eso sucediera, fue y lo hizo. Even against the full knowledge of him as a fisherman, he listened to God, obeyed, and went and did it. Cuando obedecemos a Dios. Because when we obey God. Él nos sorprende de una manera. He surprises in such a way. Que sobrepasa todas las cosas naturales. It goes beyond anything that's natural. Y se ejecutan los milagros en tu vida. And then miracles happen in your life. Y se ejecutan los milagros en mi vida. And then miracles happen in my life. Una viejecita Estaba orando. Era viuda. Su único hijo vivía lejos. Y tenía ya mucho que no podía visitar. Estaba padeciendo de escasez de alimentos. Y todos los días se levantaba por la mañana y abría su ventana y comenzaba a orar en voz alta. Every day she would get up, open her window and start praying in a loud voice. Decía, Señor. Saying, God. Conozco que amo a mi hijo. Conoces que mi hijo te ama. You know that my son loves you. I, we love you. Estoy pasando por necesidad de alimentos. And I'm going through a difficult time. I have no food. Mándame alimentos, Señor. Please send me some food, God. Mándame alimentos, Señor. Send me some food. Y a un lado. And to the side. Estaba un hombre ateo. There was an atheist. Un hombre que no creía en Dios. You know, somebody who didn't believe in God at all. Y escuchaba las oraciones y las súplicas de esta viuda. And this atheist was listening to this old lady pray. Y un día dijo. And so one day he said. Voy a ir y voy a comprar alimentos. Y se los voy a dejar a esta señora. I'm going to go myself, buy some food. And bring it to her. So that she can see. Que Dios no le va a responder su súplica. But God is not going to answer her prayers. Y va y compra los alimentos. And so he went, bought the food. Y compra varias cosas. Y llega con las bolsas y toca la puerta de la señora. But many things brought her to her. Y le dice. Señora, ¿sabes quién soy yo? You know who I am, lady? Sí, sé quién eres. And she said. Yes, I know who you are. Soy su vecino. ¿Y sabes que yo no creo en Dios? I'm your neighbor and you know that I don't believe in God. Sí, sé que no crees en Dios. Yeah, I know that you're an atheist, yeah. Todos los días la escucho que ahora su Dios no le contesta para que le traiga alimentos. Every day I hear you pray asking God for food and he doesn't answer. Usted necesita entender que Dios no le va a resolver su vida. You need to understand that God is not going to fix your life. Aquí están estas bolsas que yo le compré. Here's some food that I purchase. Y la viejita dice esto. Me encanta. And so the old lady said. Gracias, Señor. Thank you, God. Porque cuando tú hablas. Porque cuando tú hablas, hasta el diablo obedece. Hasta el diablo obedece. Hasta el diablo obedece. No te pones de pie. ¿Puedes estar conmigo, por favor? Felipe. ¿Puedes estar conmigo, por favor? ¿Puedes estar conmigo, por favor? El diablo obedece. Tu alma y tu corazón. No tengo nada más que dar. Toma lo que voy a enseñar. ¡Gracias por ver el video! 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 y Pablo escribe en la canta de los corintios en el capítulo 11 tomad haced esto en mi cuerpo que por vosotros es partido de hacer esto en memoria de mi Señor te damos gracias gracias por ese sacrificio perfecto hiciste por cada uno de nosotros en esa cruz del calvario sacrificio que nos redime, que nos limpia que nos hace aptos para estar delante de ti to be before you hacemos esto en memoria de ti en memoria de ti puedes tomar el pan y así mismo tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre en mi sangre haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mi puedes tomar la copa gracias por tu sangre Jesús gracias por tu sangre preciosa y perfecta que nos limpia sangre que nos redime sangre que nos purifica y hoy tomamos todas esas promesas y aún sabiendo que somos malos impuros e imperfectos hacemos proclamación de tu sangre y tomamos ese hisopo Señor y la derramamos en nuestros mentes en nuestros cuerpos y declaramos santificación en nosotros y declaramos que este pueblo es santo es limpio y es puro a través de tu sangre y de tu sacrificio en el nombre de Jesús Amén 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 Toma mi vida en tus manos Haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Vamos gracias a Dios a mí Nos ha dado tantas cosas buenas, tantas cosas maravillosas Y solo podemos seguir adelante con todas las cosas que nos promete y que nos ha dicho que tenemos que hacer Lo decía mi hermano, muchas cosas no tenemos por qué esperar señales, porque Dios ya nos las ha dado Y ahora tenemos que salir y confiarles Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos pudieron acompañar Ya nos vamos a casa, les agradecemos a todos ustedes que nos pudieron acompañar hoy Igual a los que se pudieron conectar en la transmisión en línea que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Le parece si cerramos nuestros ojos una vez más y oramos para despedirnos Señor te damos las gracias Por esta oportunidad que nos diste Dios de estar aquí en tu casa Para alabar y para bendecir tu nombre Gracias por tu palabra Dios Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor Que vayas con cada uno de nosotros Que nos lleves con bien a nuestros hogares Que estés con nosotros en nuestras actividades Señor Que nos enseñes todos los días A buscar tu reino Señor A buscar tu voluntad primeramente a todas las cosas Te agradezco Dios por mis hermanos que estuvieron aquí Por las personas que se conectaron en la transmisión en línea Llévalos por bien Señor y que el próximo domingo podamos estar aquí reunidos Alabando y bendeciendo tu nombre una vez más Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Quedamos despedidos Saluda a tu hermano y Dios te bendiga Amén Amén Amén